Indiva es emocionante, Indiva es pasión, Indiva es una empresa muy muy peculiar, es una empresa que tiene cosas buenas de las empresas grandes, cosas buenas de las empresas pequeñas y al final es un mix que explota cada día. Es una cosa curiosa porque en Indiva tienes ganas de venir a trabajar por las mañanas. No es normal, normalmente la gente utiliza el trabajo para vivir y lo curioso es que en esta empresa hay mucha gente que vive para venir a Indiva a trabajar, es realmente una explosión de emoción diaria, es muy 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 armónica, hay muy buen rollo, hay muy buena gente, hay mucho talento y sobre todo es una empresa con muchas muchas ganas de asumir retos.